Y seguimos con la noticia de la jornada, la filtración de la declaración de la colaboración eficaz de Karelín López y precisamente mañana Panorama tendrá todos los detalles sobre estas afirmaciones de la empresaria que involucran no solo al presidente Pedro Castillo, sino también a sus ministros y hasta cinco congresistas de Acción Popular que de paso fueron respaldados a través de un comunicado por su bancada diciendo que ellos no tienen ningún vínculo en esta organización criminal. Panorama mañana minutos antes de las ocho de la noche en Panamericana. Y con esto nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana y los dejo con las mejores crónicas urbanas en el sexto día. Muy buenas noches, chao.